Salmo 20 Que el Señor te responda en el día aciago y te proteja el nombre del Dios de Jacob. Que del santuario te envíe socorro y desde Sion te venga su auxilio. Que se acuerde de todas tus ofrendas y reciba con agrado tu holocausto. Que te conceda según tus deseos y lleve a buen fin todos tus proyectos. Que podamos celebrar tu victoria y enarbolar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor atienda todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le respondió desde su santo cielo y le dio la victoria. Su diestra hace proezas. Unos en carros, otros a caballo. Pero nosotros solo recurrimos al nombre del Señor nuestro Dios. Ellos tropiezan y caen mientras nosotros nos levantamos y nos recuperamos. Oh Señor, salva al Rey. Atiéndenos pues, hoy a ti clamamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.